Un lanzamiento de la temporada de pesca deportiva en la provincia, lo realizamos hoy en la ciudad de Río Grande, en la zona norte, que es donde mayor afluencia de pescadores tenemos y donde entendemos que se radica la mayor cantidad de pescadores y necesidades sobre este tema. Vamos a estar presentando con el equipo técnico, con los directores generales y los directores del área, cuál es el programa de trabajo y la planificación para el trabajo para esta temporada, haciendo la presentación también del nuevo equipo de inspectores y fiscalizadores de pesca. Así que bueno, esperamos que la gente pueda tener presente cuáles son las cuestiones a tener en cuenta antes de salir a pescar. Obviamente tener su permiso, respetar la normativa y tener respeto también hacia los fiscalizadores. Así que bueno, muy contentos de empezar una nueva temporada y esta actividad la verdad que es una actividad muy importante para la Secretaría de Ambiente y para la provincia, porque es la provisión de recursos que entran a la provincia por una vía de un turismo sostenible, de una actividad sostenible que no impacta en el medio ambiente y que bueno, que genera también fuentes laborales para toda la provincia. Así que bueno, muy contentos de hacer este lanzamiento. Una temporada donde también es normal que se lleven a cabo muchos eventos, eventos de pesca deportiva, eventos también de pesca aquí en la zona costera de Río Grande. Claro, también se llevan adelante estos eventos, hay algunos concursos de pesca, pero más lo que es la pesca marítima de costa. Si bien es deportiva también, no tiene que ver con la pesca deportiva de truchas en ríos y espejos de agua, pero también se combinan todo este tipo de actividades para darle mayor impulso a lo que es el turismo sostenible dentro de la ciudad de Río Grande, dentro de toda Tierra del Fuego. ¡Gracias!